En el marco del programa de apoyo y fomento a actividades culturales de la ULPAM, la Cátedra de Física Biológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias propuso la organización del Festival Luz, Sonido y Movimiento, evento enmarcado en la conmemoración de los 45 años de la nacionalización de la ULPAM. Participó del encuentro MINCA, espacio creativo colaborativo de Intendente Alvear. Bueno, esta intervención que estamos viendo es por parte del equipo de MINCA. Hace unos meses atrás aplicamos con un grupo de docentes, no docentes y estudiantes de la Facultad de Veterinaria a un subprograma que se llama el subprograma 4 de apoyo a las actividades culturales de la universidad y en ese marco lo que nos propusimos fue armar un festival, el Festival Luz, Sonido y Movimiento. Ese nombre es porque la mayoría de los docentes que integran el grupo forman parte de la Cátedra de Física Biológica y MINCA, que es un espacio independiente de Intendente Alvear, participa como una institución no universitaria organizadora de este evento y la forma en que participa es con intervenciones artísticas como la que están viendo en la puerta del auditorio, que las hicieron Ana Inés Perazo y Ana Fabri, dos de los integrantes del equipo, y a su vez apoyan en la difusión y acompañan a los emprendedores y a algunos de los artistas que son de nuestra localidad de Intendente Alvear y que ese día van a actuar, este sábado 14 van a actuar acá en el predio de la Facultad. Y bueno, MINCA venía a cerrar, venía a responder un interrogante que nos planteábamos allá por septiembre, octubre del año pasado, de qué pasaba si se generaba un espacio independiente dedicado al arte, a la cultura, a la promoción de la expresión en todas sus formas, de la expresión plástica, artística, musical, bueno, de la lengua. Y así charlando, charlando, le dimos forma, abrimos las puertas el 19 de noviembre y estamos en una transformación y en una búsqueda permanente, digamos. Siempre queremos alguna respuesta e intentamos que esa respuesta suceda allí, en MINCA, y en eso vamos. Y el diálogo es necesario, digamos, unos nos enriquecemos en la vida de los otros. Desde la ciencia uno intenta hacer eso, por ahí no es tan directo el camino, pero lo que hacemos en la investigación científica es intentar aportar algo que mejore la vida de todos. Y el arte también es eso, es una forma de expresarnos y de animarse, de animarse a verse uno mismo reflejado en eso, en eso que le gusta, en eso que hace. Bueno, nada, son caminos de expresión, los dos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.